Oiga, Deportivo Cali y América se ponen de acuerdo en todo, ¿no? Se pusieron de acuerdo para quedar campeón, es claro que América les había repetido. Después el Deportivo Cali queda campeón. En el equipo femenino, si el Cali queda campeón, América queda campeón. En todo se ponen de acuerdo. Si el Cali anuncia que está quebrado, entonces América anuncia que está quebrado. Si el Cali dice que tiene líos de algún inconveniente, América anuncia que tiene líos. ¡Ah! Pero también si el Deportivo Cali le da por quedar de último en la liga, entonces América llega y dice, uy no, yo voy de 10, también tengo que quedar de último. Y en los Juegos Amistosos, si el Deportivo Cali dice, Cortulá, métame 4, entonces América va y busca un equipo para que le metan 4. Estamos muy por debajo en el nivel, pues. La finalización fue terrible. Y el arranque de los amistosos ha sido terrible. Ahora me van a decir más de uno, son los amistosos. En los amistosos uno comienza a sentir qué va a pasar. Y ya es hora de que los dos equipos de la ciudad de Cali vuelvan a tener el nivel que tenían cuando quedaron campeones. No es una muy buena carta de presentación. Por ejemplo, ahora el Cali anuncia que Buletis no va. Perfecto, que no vaya Buletis. Pero tampoco pudieron contar, y no tengo tribuna hoy muchachos, véanlo, vean. Tengo el pase. Con toda la banda. Ay, le están haciendo fuerza. No, pero por acá hay un hincha de Nacional, vieron por acá. Oye, Anatoly, Anatoly. Nacional. Listo. Pero Deportivo Cali, a ver, no se pongan de acuerdo para la mediocridad, no se pongan de acuerdo para estar por debajo del nivel. Siempre arriba, como hacen los equipos femeninos de Cali y América. Arriba siempre los dos equipos. Ahora, en cuanto a la final. Si le mete uno el Tolima de entrada a Nacional, la vaina se pone compleja, ¿no? Se acordarán de mí. Esta última parte, en caso de que Nacional quede campeón, olvídenla. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.